Primeramente quiero decir que este es mi perfil, los perfiles anteriores míos perdí, perdí, creo que la ciudad me dio, no sé, no puedo entrar, no puedo entrar a mí, se puede etiquetar pero no se puede entrar a mí. Y Brie, realmente quiero agradecer, quiero agradecer, quiero agradecer a todo el mundo, todos, 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 los mínimos que han hecho un simple comentario, a todos, bro, nosotros no, nosotros allá adentro, ahora mismo los que están ahí no saben lo que está pasando afuera, bro, y Brie, muy agradecido, muy agradecido, en verdad, por todos, 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 en general, que ha dado un like, que ha dado todo, bro, que ha sido por todos los que se ha emocionado. La gente han puesto culobos, Andy, la gente, la gente han hecho tantas cosas, amor, la gente han, la gente han puesto, han hecho culobos, la imagen tuya ha recorrido el mundo entero, de verdad que sí, es, es increíble la gente como sea, es por todos los presos, por todos los presos, por todos los presos, como existen, no. Tú decías tú que tenías una deuda con tu, con tu compañero, no, si, yo no podía, mira, esto yo lo tenía que haber hecho, le pido perdón, bro, perdón, bro, es que llevo, yo llevo un rato, bro, es que, que he tratado de hacer algo, pero lo que he hecho es comunicarme, bro, es que es una locura, es una locura, no, se han puesto, los pies en el piso todavía. Nada más que salí, yo tenía en el primer segundo, yo, realmente yo tenía que dar un abrazo cada uno de mi familia, ahí mismo, decir, está para mis amigos, hermano, no hay causa, bro, de lo que. General todo, pero, bueno, planificar en estos pequeños nombres, que son los que han convivido conmigo, y por lo menos alguno de ellos. Ahí en esos nombres están, están encerrados todos los presos, los miles de presos políticos que tenemos ahora. Ojalá, ojalá, yo voy a hacer lo posible por mencionar cada uno de esos nombres, decir, libertad para cada uno de ellos, ojalá, tuviera tiempo y tuviera tiempo, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora quiero mencionar estos nombres que esta persona ha visto de frente a mí, muy bien. Ya hay algunas reacciones, ya hay gente ya conectada y hay algunas reacciones ya, todas positivas. Eh, quiero mencionar el nombre de Loreto, un hermano mío de causa, bro, él ese convivió conmigo en el área mía, convivimos unos, uno, dos meses, convivimos y un hombre, vaya, bro, me dio muchos consejos, me dio muchos consejos que me sirvieron, bro, me sirvieron. Loreto, un hermanazo, bro, un hermanazo. Como hacía mucho, estaba, bro, era un hermanazo. Creo que está, creo que está enfermo, está, bueno, creo no, sabemos que está enfermo. Me han dicho varias veces que está enfermo, no sabemos. Incluso, no, claro. No podemos, tenemos que evitar, bueno, en fin, los comentarios. Ellos decían, brother, tenemos que defender a ustedes, brother, porque ustedes, ustedes no hicieron nada, brother. Ustedes son gente buena, ustedes no tienen antecedentes, ustedes nada. Ustedes son mujeres, tuviste un pasado anterior, pero no, y eso no... Bueno, la, la, una prueba. Ellos se daban cuenta, brother, que no hay una prueba, y en la apelación, brother, en la apelación ellos, ellos constantemente, constantemente, pidiendo libertad, libertad, libertad para cada uno. Y decían, estos muchachos, y unas palabras, no recuerdo, yo quisiera, yo me voy a contar de todo, pero exactamente. Un abogado que dijo, estos muchachos, estos muchachos, con estos muchachos se representa que no, no hay, no hay, ¿cómo se dice? Que realmente fue una manifestación pacífica, no se me va a olvidar de decir, que realmente fue una manifestación pacífica y que no hubo violencia. ¿Por qué? ¿A dónde hay uno, brother? Y eso es verdad. ¿Dónde, cuál, cuál, cuál de nosotros? Tirún, arrojó una pierna, brother. Papito, si aquí no se rompió un cristal, aquí no pasó nada en Santa Clara. Brother, brother, entonces, te voy a dar claro, donde único, mira esto, es increíble, de tantos y tantos y tantos y tantos y tantos videos. Se lo decía, se lo decía, a todos los que podía decir, a ellos mismos se lo decía, esto ya no estoy adaptado, ya te digo, no estoy adaptado, a mí me gusta decírselos de frente, es como a mí me gusta decírselos de frente. Y yo se lo decía, brother, ¿cómo es posible si de tantos videos, de tantos videos, de tantos videos, de tantos videos, cómo es posible que no aparezca un video? Puso una pierna en Santa Clara, ¿cómo es posible? Entonces, hay una cierta con fábula ahí, porque ¿cómo es posible que estemos nosotros los manifestantes y no estén los que supuestamente robaron un pierna, brother? Claro, ¿dónde están? ¿Dónde están los que tiraron un pierna? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tiraron un pierna? Yo siempre dije, yo siempre dije, yo siempre dije, no, yo siempre dije que los que tiraron un pierna fueron la seguridad del Estado. No, yo siempre lo dije. Es lo que sé, yo pienso así, yo pienso así, porque eso da que, eso da que sea, brother. Y la seguridad del Estado también estuvo, y para eso si hay otro estallido social hay que estar preparado para eso, la seguridad del Estado puso a su gente delante, delante de la, delante de la, de las manifestaciones decían, no, no, para allá no, es para acá, no sé cosas, y desviaron y sacaron a la gente de, porque es que no había líder, eso fue algo espontáneo, no había líder, entonces sacaban a la gente de para, eh, para donde ellos no querían que fueran, un supuesto líder, entre comillas, los cogía y los desviaba, para otro lado, ¿ves? Yo también, yo, eso, eso era, eso era, ya, hay muchas, muchas. Andy, eh, el, cuéntame de, de, una cosa que pasó crucial en, en el juicio tuyo, el testigo, el testigo que la seguridad del Estado manipuló, que después se retractó ahí en el juicio, pues, ¿podemos hablar de eso? No, 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 ¿sabes? Que era el único testigo, yo creo, el único testigo civil que tenían ellos, no era contra nosotros. No, no, no era contra ninguno de nosotros, ese testigo, el único testigo civil, yo se lo dije a la huelga, a la presidenta de la sala, yo se lo dije, que, que cómo es posible, dónde están los civiles afectados, dónde está el pueblo, que dijo, ni el grupo de respuestas rápidas, ni el grupo de respuestas rápidas pudo decir, yo me sentí afectado, me dijeron que yo era esto, que yo era lo otro, no, brother, no, no, eh, la única civil fue para, para, porque la seguridad la lleva como que para quitarle el teléfono, uno de los manifestantes, entré el teléfono a una civil y de pronto, y, recalturan a ese manifestante, y, la seguridad va a dar, le quita el teléfono, etcétera, y esa, la llevaron como testigo, es la única testigo civil, juicio sin globo. ¿Tú dijiste alguna palabra en el juicio, o tus palabras fueron nomás, tu versión fue nomás, ahora en la casa, ahora, ahora en la última, la apelación. Sí, en la apelación. No, no, yo dije palabras en el juicio, en la última palabra. ¿Cuáles fueron tus palabras en el juicio? Bueno, Yo, mira, mi hermana, yo se lo dije, porque son tantas cosas, Robert. Yo le dije un par de frases, yo le dije, están copiadas, están copiadas, porque son muchas cosas. Porque de este juicio ahora sí me acuerdo, pero realmente de aquello no... ¿Qué fueron tus palabras? Por eso me sorprendió tanto que la aclaro. Por eso, pero es bueno que los familiares que van a escuchar esto sepan, sepan, que nosotros tenemos la ley a nuestro favor. Incluso la ley de ellos, la ley de ellos, la ley de ellos que ellos manipulan está a favor de nosotros, porque nosotros no somos, cuando yo digo nosotros, porque yo también me incluyo dentro de todo este movimiento, nosotros no somos los delincuentes, ellos son los que están rompiendo la ley. Entonces no hay por qué tener miedo. A ver, miedo tenemos todo, miedo tenemos todo, porque sabemos de lo que ellos son capaces, ¿ves? Pero no nos podemos callar, no nos podemos callar porque esto no puede continuar así, no se puede seguir machucando a la ciudadanía. ¿Qué fue lo que tú dijiste y tus palabras más o menos? Porque no las puedes decirte tú a la ley ahora mismo. Bueno, los familiares, los familiares que estaban ahí presentes en el juicio, hermanas, todos, se saben las palabras. Tienen que estar hablando el nombre, cuando hablaba, le estaba hablando el nombre de todo. Que el 11 de julio pasó, porque pasó, porque pasó, mi hermano, porque tenía, eso venía por la canalita. El cronómetro, pasó, eso tenía que pasar. Y, bro, el que no nos ejemplarificara por las manifestaciones de toda Cuba y ejemplarificarnos a nosotros por las manifestaciones que existieron aquí en Santa Lara y a lo de Placeta, a lo de Calvarién, no es el planificar. Básicamente, básicamente. No, que hiciera justicia, que realmente, que no se hiciera la justicia por lo que hay más allá, sino porque realmente, yo sé si le exigía, yo le pedía respeto a la presidenta de la sala que en algún momento, si en algún momento le ofendía, que ella me dijera, me pusieron esto para no, y si trataba de hacer lo posible para respetar. En fin, le decía que, que brother, que no nos emplacificara, brother, que hiciera justicia por lo que se llamó. Que no lo tomara usted de ejemplo. O sea, que no los castigara a ustedes para que la gente que estaba mirando afuera, no, porque eso, para no implantar el miedo. Claro. ¿Entiendes? Que ella lo hiciera por justicia, no para implantar el miedo en la sociedad civil cubana. ¿Entiendes? Y yo se lo decía, brother, se lo decía, se lo decía, que hiciera justicia por lo que se demostró en el acto de juicio, que se demostró en el acto de juicio, no se demostró nada, eran testimonios, testimonios. Brother, yo se lo decía a la presidenta, ¿cómo es posible que los agentes, que los testigos sean agentes de la seguridad del estado? Que se ve claramente la confaula de los agentes de la seguridad del estado para ponerse todos de acuerdo. Se ve, yo lo veía, lo veía, y pienso que para desgraciarnos la vida a nosotros, brother, desgraciarnos. ¿Cómo es posible que un agente de la seguridad me reconozca? Mira, que en realidad, no recuerdo que alguna entrevista que me hicieron en intuición, alguna, algún carío que me hicieron en intuición. ¿Y cómo es posible que hace 10 meses, 11 meses, que me reconocieran allá, y que en el acto de juicio no me reconocieran y que me confundieran, por ejemplo, con Arruana, un colega mío causa, que creo que está libre, ojalá me voy a comunicar con él, antes de tomar con Martamaco, bueno, me confundía con él. La jueza le decía, ¿puedes reconocerla aquí? Y decía, sí, Andy, por ejemplo, el caso mío. Yo te puedo decir el caso mío porque me sé el caso mío. O sea, las interioridades de los otros casos. Claro. Decía, decía, no, por ejemplo, a Marcal, a Marcal en el acto de juicio. No, a Andy, un en que decía, no, pero como usted, la abogada le preguntaba, ¿cómo es que tú sabes quién es? Y dice, no, porque a través de la investigación, bueno, vírate. La jueza de la presidenta le decía, reconoce, y cuando se viraba, no, Andy, aquel, y yo lo miraba, yo hacía así, y lo miraba, y sin embargo, Arruana, al lado mío, y Marcal, Arruana, dice Andy, y yo decía, ¿tú estás seguro que es Andy? Y dice, sí, y aún así, aún así, vino una sentencia de siete años. Y entonces, ¿cómo es posible? Y así, que los que no me marcaron allá, que me vieron, que me vieron, brother, que me vieron allá, era el caso de los que estaba poniendo, y los que no me vieron allá, que no me reconocieron, que me marcaron y me dijeron, no, yo no sé quién es, yo no sé quién es, yo no lo vi en la manifestación. ¿Cómo es posible que en el acto de juicio se viraran y dijeran, Andy, ese, pero apuntando así, ¿cómo es posible que realmente, realmente, una policía y un policía, sí, ellos me marcaron, no recuerdo el gordito, pero la, la, esa, esa oficial, de la policía normal, esa, esa oficial sí me marcó en la, en intrusión, sí me marcó como que yo me manifesté, etcétera, y en el acto de juicio, se viró y se demoró un poco en reconocerme, porque yo estaba cambiado, yo tenía el pelo largo, papá, etcétera, y ahora estoy así cambiado, decía, ella se dio cuenta en final, ella me marcó, se demoró un poco, pero me marcó, esa realmente sí me vio en la manifestación, esa sí pudo decir, pero otros que, el gordito también me marcó, en ese juicio, en el juicio sí me marcó, y un patrullero, que sí me marcó también en intrusión, pero se, digo las características mías, y no me podían reconocer, y realmente, realmente, los que me reconocieron, la gran mayoría, no me reconocieron en el acto de juicio, y cómo es posible que los que no me reconocieron, me reconocieran, bro, se ve claramente la compadre, cómo es posible que, esto, esto, esto yo sé que me pueden venir a recoger, ahora, en algún momento después, quien nos atienda a nosotros, allá en la, en la prisión, un comportamiento a la noción, fue testigo de mi juicio, fue el que más declaró en contra de mi, expuse el caso a él, aparte, ustedes saben que, ustedes saben que iba a decir todas estas cosas, así que, arriba, estamos aquí, aquí vivimos todos, y sabes dónde, y entonces, él me decía, él decía ahí en el, en el acto de juicio, él me, me destruyó en el juicio, exponiendo cosas que en realidad no tenía pruebas, pude que tuviera pruebas, pero no las presentó en el acto de juicio, entonces, de qué pruebas estamos hablando, pero es decir, mira qué clase, con la gente de la seguridad del Estado, que nos atienda a nosotros, es el que nos hace los interrogatorios, arriba en la audiencia, en los cubículos, se había parado, y de pronto había marcado, mira, si tú eres testigo, tú no puedes ir a vernos, a marcarnos ahí arriba, pero se permitió eso, si se permite todo, se permite todo, todo a favor, se permitió, y es increíble, y los abogados criticaban mucho eso, criticaban mucho eso, y se seguía haciendo, y aún así, se demostró en el juicio, que no había pruebas, y aún así, lo condenaron, ya te digo, son muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, Andy, cómo fue tu detención, cuenta, si puedes o si quieres, cómo fue tu detención, a ver, sabemos que, si, no, pero, no sé, yo lo que quisiera, es que tú contaras, porque aquí se dice, que ellos, lo ponen por la televisión muchísimo, que ellos son muy buenos, ve, que las detenciones son con, no, la detención, voy a decir la detención, doy cada tarde, un poco más adelante, no la cabeza, sí, ya te digo, quiero quedar bien, brother, quiero quedar bien con todo el mundo, de verdad, y estoy haciendo lo posible, para eso, es duro, y esto es una duda, mencionar los nombres de mis colegas, brother, cuando estoy hablando, si, libertad para mis hermanos, libertad para ellos, que son inocentes como tú, son ellos, chas, es madre, los lejos ahora mismo, yo no sé, que hora es, ya pasó el recuento, ahora mismo, ya pasó el recuento, están esperando, el noticiero, es juliado, eso es la inyección, la inyección en vena, a todos los días, política, si quieres lo cuenta Andy, si no, no, si, no el problema, se lo de menos, no lo dejas más adelante, ya me hago el retiro para mi casa, y cuando voy a hablar derecha, como que, ya me retiro de la manifestación, frente a la audiencia, una patrulla por el lado mío, pero la patrulla no me ve, pero dicen, es pelu, es pelu, es pelu, lo voy a hablar, dicen, es pelu, es pelu, es pelu, es pelu, es pelu, el de explotar azul, y todo empieza a correr, le empieza a dar empujón a las redes, empujón a las redes, empujón a las redes, hay una muchacha que está grabando, está a unos metros de distancia, que este cuento también, me cansa decirle el cuento este, porque ya, lo he dicho tantas veces, lo he dicho tantas veces, y tantas veces, y tantas veces, y tantas veces, y cuando te veíamos, te veíamos como 5 minutos, el mundo hoy se va a enterar, como fue que te detuvieron a ti, si, hay que entenderlo, yo lo he dicho tantas veces, pero bueno, en fin, y paso una patrulla por el lado, no me marca, no me marca así, que no me ve, que estabas haciendo en ese momento, cuando la patrulla ve, estabas caminando, y si, que ya, claro, si, tú no estabas asustado, estabas chiflando, ya, ya, ya me iba allá, me retiraba para mi casa, ya no estaba en la manifestación, ya me iba para mi casa, pero, y si me marcan, porque me vieron la manifestación, la manifestación, imagina tú, oscuroso, y, yo creo que ese es el día más lindo, compadre, del 59, no, me vas a hacer llorar, ese es el día más lindo, compadre, es un oscuro, para todos nosotros, para todos los cubanos, bueno, ya pasa la patrulla, me va a hacer, ¿quién es? me va a hacer, no, no sé, el número oculto, ah, no, esos son ellos, no, número oculto, es el número oculto, son ellos, ellos, ya más, a ver si vuelve a llamar, a ver si vuelve a llamar, Andy, entonces, va a pagar si vuelve a llamar, entonces, la patrulla, la patrulla, no, ya, olvídate de eso, si vuelven para el diálogo, de clase de locura, bro, oigo, ah, cuelgan, no, 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 si, 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 que nivel, ah, olvídate de eso, ya, lo que quieren es, sacarnos de lo que estamos diciendo, ya, lo que estamos diciendo, más importante, ah, ya, ¿para qué o ese chico? son ellos, claro, son ellos, ponle ahí en viral, ponle ahí en viral, para que tengan, ponlo ahí, entonces, marcan los, los buena roja, marcan los buena roja, y ya, y pasa la patrulla, y dice, el pelu, el pelu, el pelu, y yo, veo que le dan un empujón, le dan un empujón, a una reja, a una reja, y lungo el teléfono a una muchacha, y dan un par de manguerazos, no recuerdo bien si, y yo veo, me da miedo, me da miedo, ahí si me da miedo, imagínate, no puedo decirlo, me da miedo, y entonces, me meten, me están diciendo, el pelu, el pelu, el pelu, te explora el azul, y yo, que lo hago, voy para el medio de la carretera, levanto las manos, hago así, me arrodillo, pensando que eso es una señal, de que no hubo, de entregarse, de entregarse, me arrodillo, y con la misma me acuesto, y cuando me acuesto, cuando me acuesto, ellos empiezan, dale, ven, párate, 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 cuando me paran, digo, no más, golpes, oye, mira, me entrega, no más, golpes, no te esposa, ahí en ese momento, no me esposa, en ese momento, me meten, me introducen en la patrulla, y cuando me introducen en la patrulla, es patrullero, de al lado, sale de pronto, porque si, porque cuando me entro, la patrulla vibra rápido, y no sacan, sacan las esposas, y yo le voy, no más a dar, no más a dar, y hago si, porque bro, eso, tengo que hablarlo tantas cosas, bro, lo que yo creía, lo vi bro, eso es increíble, siguen llamando, nada, no puedo luchar con eso, deja, no, no puedo luchar con eso, y lo que, lo que yo creía antes, bro, él era que lo veía, bro, era para maternidad, no, yo era para maternidad, es lo que yo creía, lo viví bro, lo que yo antes creía que sucedía, lo viví bro, bueno, en fin, sabes que son tantas, tantas, te esposaron, me esposaron, y él se siente al lado, y ya me esposan, me esposan, yo tenía las manos debajo, debajo de los murlos, sentaba arriba de las manos, y ahí me empieza a limbar, y él me decía, oye, imagínate tú, no me llegue, no me llegue, no me llegue, pero tú estás loco, y él me decía, ahora sí te voy a enseñar yo a ti, ese policía no te interesa, ese policía no, pero yo sí, yo sí le tengo, ese policía, pero yo no sé, yo la acusación con fiscalía, con atención a la ciudadanía, un capitán de atención a la ciudadanía, ¿y qué pasó? ¿cómo es qué pasó? me dijo que si era interés de la fiscalía, venía, venía, a si era interés de la fiscalía, atender el caso, que no hubo violencia, etc., que yo no cometí violencia, ellos atendían en el caso, ¿cómo es posible? bla, 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 que me daban golpes, tú sabes, sí, sí, ¿cómo es posible que en esta ciudad, en fin, que eso no sucede, etc., y todavía cuando tu mamá fue a verte, a la semana, tú estabas así mismo, mira, con mangas largas, tuvieron que buscar una, una, una enguatada mangas larga, y un pantalón mangas larga, por la cantidad de golpes que tú tenías, pero él, es quien sabe eso, quien los ha visto, es una persona con proyecta, salió, y hoy por ahí está, en los Estados Unidos, el otro es Misael Sampaio, que estuvo conmigo en la serie, y él vio los moretones, cuando yo le hice el cuento, yo le dije, a ver los dos, porque él también tenía dos, le hago sí, los moretones, la cara, el pómulo, y era increíble, era dándote, y eso, mira, solamente, quien solamente, ha sufrido eso, que te estén dando esposado, ah, mano, aquí abajo, dándome dos, bueno, él se casó, dándome dos, él, se casó, dándome dos, ya no te puedes imaginar, ese odio, era así, ese odio, no recuerdo, que me has andado, con la tonfa, bueno Andy, vamos a eso, porque ya vamos un rato, para ir, Misael, pero ya te digo, Misael Sampaio, es testigo, que cuando yo, como vemos, es testigo, quiere, a ver, me dijiste, que el proyecto, vas a hacer después, el proyecto tuyo, yo, Jalí Interno de J, hablamos después, de eso, vamos a hacerle una directa, después, para el proyecto, la prioridad era eso, hablar de, la prioridad no es nada, de hablar de, de los pienso, que no quisiera hablar nada, de mía, a ver, yo no la aclar, nada de mi casa, sino ahora mismo, Rodel Epson, son ellos, son ellos, que yo hace, 22 horas, 22 horas, 3, 4 días, que estaba ahí, amaneciendo, desayunando, merendando, almorzando, ahí, y se veía de leo, y ellos son los que están ahí, y en fin, la prioridad era eso, después yo hablo de eso, ah, si quiero agradecerle a todos, los que sean, no sé si ya lo dije, creo que agradecerle a todos, a todos, a todos, a todas las personas, que no se haya, pero mira, yo he hablado con varios, creemos agradecerle a Manuel Milané, que fue uno de los primeros, que uno de los primeros, quiero agradecer, quiero agradecer, hablé con, no mira, que clase de pena, hablé con Aliezer Ávila, yo, no bro, a Aliezer Ávila, que nos dio también, no es por nada bro, yo se lo decía, hablé con Facundo, bro, son personas bro, que uno admira, que uno ve, a Facundo se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo, que bro, que yo lo veía aquí en Santa Lara, por WhatsApp, si, por WhatsApp, y son personas que tú admiras, y a Aliezer, como tú lo veías, todo lo que hacía, todo, Aliezer ha sido un apodo, y hablar con él, para qué decirte mentira, muy orgulloso bro, muy orgulloso, y agradecerle a todos, mira, quiero hablar con otra, otra, otra persona, quiero hablar con muchas, 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 siéntanse identificados, cabrero, todos los que nosotros nos mencionemos, porque son tantos, no ha habido una persona, que nosotros nos hayamos llamado, que nos haya cerrado la puerta, que nos haya hecho, todo el mundo, todo el YouTube, y todo, mira, muchas personas, muchas personas han querido hablar conmigo, y todo eso, yo si hablo con ella, por videocharnos, pero no quiero hacer, si, hacer directo eso, porque es que todavía, no he puesto, pero agradecido bro, y esto es una deuda bro, y está para mis hermanos, unas palabras, unas palabras para los familiares, y para tus hermanos, que usan el país, entonces, para los familiares, esta es la única, la única forma, es esta que pasó bro, ahora, he visto varios de los videos, no he visto, yo no he llegado a ver 10 videos, pero de lo que he visto bro, y esa es la actitud bro, esa es la única forma bro, de, es libertad bro, es libertad para, mi hermano, mi tío, mi primo, mi familiar, por eso no te meten preso bro, no te meten preso, que es imposible, y yo voy a hablar claro, pero es que además, si te meten preso, que te metan preso papá, no no, que te metan preso, porque es que, no es que, si yo no grito por ti, claro, quien va a gritar por ti, claro, pero, hay que estar dispuesto, hay que estar dispuesto, quiero aclarar eso, claro, quiero aclarar eso, porque hay personas que tienen miedo, entiendes, yo lo supo, no, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo puedo hacer preso, a mi hija, a mi hija, ellos saben que a mi me da 3, ellos saben que a mi me da 3, ellos saben como uno es, ellos saben, o en fin, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de nada de eso, quiero hablar, esta es la prioridad bro, y está para mis hermanos bro, y discúlpenme que, que está hablando por un teléfono, yo, bro, como yo funciona el frente a yo, diciendo la verdad bro, es como yo, donde sea bro, pero yo no, no estoy adaptado a esto, con una cámara, no, para los familiares, denuncia, a los familiares, denuncia, bro, claro, claro, tienen que hacerlo bro, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, la única forma bro, y, y quiero, mira, quiero agradecerle a estas personas, aquí no está mi mamá, aquí no está mi mamá, aquí no está mi papá, quiero, esto es una deuda, solamente quiero, esto es la prioridad, ya te he dicho, esta es la prioridad, hablar, mencionar los nombres de mis colegas, a todos los presos políticos, libertad para todos los presos políticos, libertad bro, libertad, hay más de mis presos, bro, yo salí, pero yo voy para ahí, porque yo estoy preso, yo estoy preso bro, eso es, empieza, libertad no, a mí me van a recoger, a mí en cualquier momento, yo no voy a parar, yo no voy a parar bro, quisiera, yo te voy a dar claro, quisiera gastar más, hasta mil, etc, pero quiero quedar, hay prioridad, sí, claro bro, que yo haya salido, es verdad, es verdad, yo salí, todo el apoyo, pero yo tengo, es una deuda bro, es una deuda, porque yo estaba, yo estaba hablando con Jonathan, anoche mismo estaba hablando con Jonathan, de bro, yo no me puedo decir, me voy a coger sentar, y me voy a jugar domino, quisiera hacerlo, intenté jugar domino, echar un solo, no, no pudiste, no pude, ya no es solo partido, no se puede hermano, no se puede, no puede ser un solo partido, era una cosa que otra, y no es tiempo de tomar, no es tiempo de fiestar, no es tiempo de jugar domino, y es necesario, y me di un traje, claro, claro, hay que hacerlo, y cogí mi tiempo, al otro día que salí, cogí mi día, tú sabes, los hombros nos extendemos, ay, me estoy complicando, bueno, en fin ya, los hombros nos entendemos, nada más que salí, ya o hice, ve que tengo mi familia, Saily fue a la casa, por ejemplo, y no pude hablar con ella, y gracias a Saily, también, que ha sido un apoyo, gracias a todo, mira, tengo una deuda con tantas personas, bueno, en fin, y ahí me pasé la noche, tú sabes, cosa de onda, bueno, vamos a ir cerrando esto, yo creo, yo supongo que en otras ocasiones, Andy va a estar por acá, después vamos a hablar del proyecto, que el proyecto continúa, para las personas que están preocupadas, y está para los presos políticos, que el proyecto no, el proyecto va a continuar, mientras nos dé, nosotros vamos a estar ahí, quiero decir, quiero decirle, quiero decir tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, que al final, bro, mira, mira, cuáles tiempo me demoré en decir, lo que quiero decir, y estoy hablando, yo estoy contando todo lo que está pasando, pero a mis amistades, a mi, en realidad, todo, y pido disculpas, ya les digo, yo no estoy adaptado a una cama, yo, discúlpame, si, por un X o un Y, discúlpame, bro, discúlpame, pero te digo, porque yo estoy adaptado, a él, yo lo sé, pero no, no estoy adaptado, oye, gracias, gracias a todos, a todos, a todos los artistas, a los youtubers, mira, quiero mencionar este nombre, quiero mencionar este nombre, sé que varios artistas, ya han dicho libertad para los presos políticos, libertad para Andy, y bro, son personas que, bueno, en fin, quiero mencionar este nombre, es el único, yo tuve la posibilidad, eso es otra historia, tengo tantas historias, el único, el único, vi una publicación, creo que fue en internet, yo creo que, quiero agradecerle, porque vi una foto, el único, no sé si fue en internet, no sé, que puso libertad para un hermano, etc., hice un comentario pequeño, y lo vi, y bro, para qué decirte, un artista que tú escuchas, y varios artistas, que nosotros queremos decirte también, agradecido, cada pequeño, cada pequeño gesto, cada pequeño, cada algo, fíjate, cada algo, es fundamental, brother, cada cual hace lo que puede, pero esa, cualquier mínima cosa que hagan, las cosas que pueden, brother, eso es un aporte, brother, eso es un aporte, brother, eso es una de las causas, que esto empieza, esto no, esto empieza ahora, esto no se ha acabado, y nosotros, Andy, decirte a ti, y además de decirte, y queremos decirlo, quiero ganar a las personas, quiero ganar a las personas, no, nosotros estamos cuidadosos de ti, mi hermano, usted ha sido también, usted ha sido consecuente también, con toda la lucha que nosotros hemos llevado aquí, usted no se ha cagado, usted va a continuar, y por supuesto que puede seguir contando con todos nosotros, mira, brother, era la única, lo dicho, ya estoy prácticamente, estoy cansado de decirlo, pero no me puedo cansar de decirlo, era la única forma que yo vi, era la única forma que yo vi, yo no vi otra forma, brother, brother, como una persona que te tiene esposado por dos, tres horas, una persona que te esté amenazando, que te va a meter a tu mamá, que te va a meter a tu hermana, tal, tal, tal loco, como tú me vas a decir eso a mí, yo me voy a quedar así, no, brother, no, es guerra, brother, y lo que yo pude hacer, yo lo iba a hacer, brother, y era enfrentarme a él, yo solo, entre comillas, yo me veía adentro, realmente yo me veía adentro, ¿sabes con qué? con la mente y el corazón, brother, y lo que yo sentía, y muy orgulloso, por lo que hice, en el sentido de que salí, tuve el valor de salir de la calle, el 11 de julio, brother, y nuestra lucha es, y todos nosotros lo hicimos, porque nosotros estamos dentro de la ley, y no queremos más comunismo, yo escribía algo, no queremos más comunismo, no, hermano, no queremos más comunismo, que se acaba de extinguir el comunismo, no solo aquí, en el mundo entero, que ya es demasiado, pero aquí tiene que extinguirse, brother, tiene que extinguirse, un abrazo, un abrazo para todos, gracias por estar con nosotros, por acá, felicidades, verdad, por todo lo que han hecho, brother, y agradecido, 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 y ya, esta es una deuda, brother, esta es una deuda con mis hermanos, y mis colegas, esto es una deuda, y ojalá pueda seguirme, ojalá tenga la posibilidad, que está entregen, hay 34 personas conectadas, incluso de tu perfil, que no saben que esta directa se está transmitiendo, el perfil de Andy, de aquí va él a sacar todas sus directas, y todo lo que, Andy hacía libre, como siempre así, desde chiquitico, a pesar de que estaba encarcelado en celda, brother, a pesar de que estaba encarcelado en celda, pues el que estaba libre, yo si quería decir, homi, colega, lo sabes, bueno, la mayoría disciplinada, por gusto, un abrazo, un abrazo para todos, seguimos, seguimos conectados, estamos puestos, unas palabras para el Luisma, el Luisma ha sido inspiración, el Luisma ha sido inspiración, el Luisma ha sido Baluarte, el Luisma, Michael, libertad para el Luisma, el Luisma ha sido unas palabras, el Luisma ha sido unas palabras, esas personas, esas personas son, ese movimiento San Isidro, ese movimiento San Isidro, esa fue la llama, esa fue la pequeña, y no sé, que no se extinguió, la pequeña llama, que no se pudo apagar, y de pronto, boom, bata, es boom, de pronto, de pronto, agradecido a esas personas, libertad para el Luisma, yo tengo que darle un abrazo a el Luisma, alguna vez, yo tengo que hacer, dale, nos vemos, saludos para todos, patria y vida, esto se acaba, cuando se acabe, un abrazo,